Vive la Salsa por los 20 años de vida artística del cantante manadita Dani Coveña. ¿Qué tal mis amigos? Soy Dani Coveña y los invito este 13 de mayo 20 horas 30 en la Plaza Cívica de Manta para compartir con ustedes Vive la Salsa por mis 20 años de vida artística. Los espero. Vive la Salsa este sábado 13 de mayo en la Plaza Cívica de Manta. Totalmente gratis. ¡Gracias por ver el video!